¿Y cómo están? 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 ¿Y cómo están mis queridos gamers? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Perdónen lo del principio, lo de ¿y cómo están? ¿Y cómo están? Es que quería hacer algo nuevo, no sé. En fin, ¿cómo están mis queridos gamers? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez chicos, estoy hablando muy rápido, lo sé, pero... Esta vez estamos con Pokémon RF... ¿Qué? ¿RF qué? ¿Qué? Random Lock. Así es chicos, volvemos con esta serie chicos y como ya saben en el capítulo anterior... En el capítulo anterior pasó lo que tenía que pasar. Me cago en todo. Pasó lo que tenía que pasar. Así que nada chicos, yo hoy... A ver, he leveleado a Dripper, está en el 44 igual que todos excepto... Excepto Omar que está en nivel 45, pero Dripper está en nivel 44. Y le he enseñado Surf, aquí está, con Surf, Salpicar, Supersónico y Rizodefensa. Que una cosa que tiene más ataque que ataque especial, lo cual no me metió mucho. Así que hasta que consigue una mt de tipo agua física, ya sea martillazo o cualquier otra cosa... Voy a hacer toda esa mierda. Así que... Vamos a... Primero, primero a poner los repelentes y vamos a completar ya esto. A completar ya la mierda esta y a la mansión Pokémon. Y después de completar... A ver, voy a quitarlo rápido, lo siento. Después de completar la mansión Pokémon, chicos... Voy a... Voy a, voy a, voy a, voy a... ¿Cómo es? ¿Cómo es, tío? ¿Se me ha olvidado? ¿Cómo es? Después de completar la mansión Pokémon voy a ir... A ver, porque no he buscado nada, pero quiero ver si hay capturas... Si hay... Capturas, a ver si hay rutas en las que puedo capturar. A ver, porque no quiero hacer... El tipo que me sobra, no quiero hacerlo de los líderes... De los líderes que no sé hablar de gimnasio. Porque, chicos, la verdad es que... No, básicamente no quiero y... No. Así que... Porque... O sea, no es porque no quiero, sino porque tengo algo preparado para el siguiente episodio. Que les va a gustar, espero. Vamos a ver... Ya podíamos conocer... Ah, este fue el que me jodió, ¿verdad? Me cago en su... En fin, vamos a ver qué hay por aquí. Aquí hay un objeto... Esto es... Más PS... Yo creo que hay que dejarme caer, si no mal... Si no mal recuerdo, Premo. Si no mal recuerdo, me cago en todo. A ver... Creo que hay que dejarme caer por aquí. Por aquí, creo. A ver... Si, efectivamente, vamos a evitar a este. Y yo creo que por aquí... Aquí había un objeto... A ver, carburante... Necesitamos, en teoría, una llave secreta para abrirle el gimnasio, ¿no? A ver... ¿Esto quiere pelear? ¿O dónde estoy ahora? Sí quiere pelear. Pues nada, vamos a pelear con nuestro querido... DRIPPER. Vamos con SURF, justamente. PUPITAR. SURF, ya tomado por el culo. Seguimos. A ver... Nuevo diario. Ojo, vamos a seguir leyendo. 1 de septiembre. Mewtwo es demasiado poderoso. No hemos sabido contar... No hemos sabido contener sus malos instintos. Uf... Pues, a ver... Antes de... A ver... Vamos a ver que hay aquí... Un re... ¡Oh! Madre mía. Restaurar todito. Restaurar todito. En fin... Sé que de... O sea... Me cago en todo porque siempre tengo que repetir la misma palabra todo el día. En fin... ¡Joder! Lo dije otra vez. Joder, no. Yo no se lo cago con mi vida, chicos. A ver... Ahora hay que ir por... Me cago en... ¡Wow! Un Medichan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Medichan. Hola, hola, Medichan. Madre mía. Como el serga un Medichan a Dark... Vamos a perder con este. Como el serga un Medichan a Dark... Te juro que me cago en tiro. Supersónico. Hiérete. No se hiere. ¡No se hiere! Siguiente. Tauros. Vamos con Salpicar. Vamos a ver. Estoy a Salpicar. Y muerto. Ahora hay que... A ver... ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que ir por aquí. El 24 de niebla. Mierda, sinceramente. Ahora hay que ir por aquí. Encender esto. A ver. ¿Qué hay aquí? Esto es un... Oh, la llave secreta. Perfecto. Entonces ya podemos abrir el gimnasio. MT-22. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? MT-22. 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 Tenguetazo. Mira. Es una... A ver. Un Magnemite. Un Magnemite. Pudo ser interesante. Así que nada. Vamos a salir ya de aquí. A ver. Enciende esto y sal, por favor. Vamos a salir ya de aquí. Vamos a ver si hay rutas para capturar. En las que me he dejado. Eh... What the fuck? A ver. Si enciendo esto. En teoría... Y esto está abierto. Perfecto. Y ahora me voy... Por aquí. Me voy para aquí. Perfecto. Ya tenemos llave secreta. Por lo tanto ya podemos entrar al gimnasio perfectamente. Vamos a curar. Vamos a ver dónde nos hemos capturado. A ver. Vamos a ver. Este es el centro de Pokémon. Nosotros curamos. Sí, 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 sí. Me vale mierda. A ver. Vamos a curar. Pero a ver. Si tampoco es que me da el tiempo. Pues haré los súbitos y ya está. En fin. Vamos a ver. Salí al centro de Pokémon. Me cago en todo. Mapa, 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 mapa. Mapa. Efectivamente. Vamos a ver. Mansión. A ver. A ver. Este es. A ver. Mesetañil. No. Da 22. 23. Calle Victoria. Mesetañil. A ver. Ciudad Paleta. A ver. Ciudad Paleta. No era Pueblo Paleta. En fin. Ah, no. Este es Ciudad Plateada. Este es Pueblo Paleta. En fin. A ver. Pueblo Paleta. Ruta 1. Perfecto. Ciudad Verde. Ruta 2. Bosque Verde. Cueva Diglett. Perfecto. Ciudad Plateada. Ruta 3. Ruta 4. Ruta 4. Ciudad Celeste. Por arriba. Ruta 24. Y Ruta 25. Ya capturamos. Ruta 9. Ya capturamos. Ruta 10. También. Tuna El Roca. También. Siguiente. Uh. Central de Energy. Podríamos ir a la Central de Energía. Por cierto, chicos. Si este video llega a 6 likes. O sea, va a ser difícil. Pero 6 likes. Y voy a hablar con Dark. Para que cuando terminemos el loque. Si lo ganamos o lo perdemos. Para hacer un especial. Capturando a todos los legendarios. Desde las 3 aves hasta Mewtwo. Llegamos a 6 likes. Si lo hacemos, hablaré con Dark. Si lo hacemos antes de que acabe la serie. Hablaré con Dark. En fin. Central de Energía. Ruta 10. Poblo de la Banda. Ruta 8. Ruta 8. Ruta 8. Ruta 8. Ciudad Solona. Ruta 7. Azafran. 6. Calmin. 11. 12. 13. Pues estamos acabando con las rutas casi. A ver. Vamos a la. A la. A la. A la. A la mierda esa. A la Central de Energía. Vamos a la Central de Energía. A ver que nos puede salir. Ni idea de algo que nos puede salir. Vamos con vuelo. A ver. No. Bu. Elo. Y vamos a ir a. Aquí. Túnel roca. Y creo que hay que hacer surf. ¿No? A ver. Ruta 10. Sí. Creo que hay que hacer surf. A ver. Vamos a pasarnos esto. Un whooper. Perfecto. Me cago en. A ver. Vamos a hacer speed. Y a ver. Vamos a hacer surf. Vamos a ponernos un repelante. Un repel. No. Me cago en todo. A ver. Vamos a la Central de Energía. Wey. A ver. ¿No habrá otra ruta por aquí mismo? A ver. ¿Eso sigue siendo Ruta 10? Sí. Aquí estamos en la Central de Energía. Esto es Central de Energía. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Central de Energía. Este es Central de Energía. Así que. Como tengo un repelente. Pues. Evidentemente. Una más chiva posición. Perfecto. A ver. Como tengo el repelente. Pues. A ver. No voy a avanzar más. Porque quiero dejar esto para. Cuando terminamos el bloque. Así que. Solamente vamos a ver. A que nos gaste el repelente. Y a ver que nos sale. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Te gastas o no te gastas? Perfecto. Y a ver que nos sale. Vamos a ver que nos sale aquí chicos. A ver. Vamos a ver que nos sale aquí. Suelo. A ver. Suelo. 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 No te creas. No te creas tanto. Vamos con el supersónico. Lo fallé. Tenía que fallarlo. Encanto. A ver. El supersónico. Se hiere. No se hiere. Vamos con ultra bola. Ultra bola. Por favor. Cáptate solo. Ultra bola. Bien. Se hiere. Ultra bola. Vamos con otra vez con supersónico. Supersónico. Me cago en todo. A ver. ¿Quién puede hacerle algo de daño? A ver. Vamos a sacar a Omar para que. Esporas. Para que lo duerma. Esporas. Esporas. Velo sagrado. Ah. Pero que tiene velo sagrado. Tío. Me cago en su velo sagrado. A ver tío. Ultra bola. Y que se capture. ¿Te vas a capturar o no te vas a capturar? Ahí está. Capturado. Nombre que se va a llevar al suelo. Se va a llamar. Diego. ¿Por qué? Psst. ¿Por qué no? Diego. Diego. ¿No está la G? ¿No está la G? ¿Dónde está la G? Aquí está. ¿Escribí Diego? ¿En serio? A ver. D. E. Go. Perfecto. Fin. Efectivamente. Vamos para allá. Pues nada. ¿Qué más no pudo haber salido? A ver. Segundo Pokémon. A ver. Un Sanflora. No. No te creas. Tanto. Duskull. No salen tan buenos Pokémon aquí. La verdad. Bueno. Un Ponita. Si te lo hubiera comprado. Pero por lo demás. No salen buenos Pokémon. ¿Eh? Kakuna. Por ejemplo. Pues no. Tampoco que salen buenos Pokémon. Pero. Un Ponita. Si te lo hubiera comprado. Así que nada. Vamos a seguir. Y a ver. ¿Dónde más puedo capturar Pokémon? A ver. Vuelo. ¿Dónde más puedo ir? A ver. Es que he ido casi a todos los sitios. A ver. Ciudad Solona. Ruta 16. Uh. 16. 17. 18. Aquí hay dos rutas. A ver. Una cosa. Capturé yo. Estas rutas. A ver. Esto es lo de la bicicleta. Pero. Que yo sepa. Capturé solamente en la 16. Y en la 18. En la 17. Creo que no he capturado. ¿Verdad? ¿Verdad? Ni idea. Vamos a ver. Por si acaso. A ver. A ver. 16. Ruta 16. Y ahora. Es. Ruta. 18. What? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ruta 18. Ruta 17. Pero. Pero no me presento que era. What? A ver. Entonces. Esto es ruta nueva. Porque donde yo he capturado. Es en la ruta 16. Así que. Si es nueva ruta. Si es nueva ruta. De hecho. Pero. Y si no. Como vayan a ver el video. En el que capturé aquí chicos. Y cualquier cosa. Usted me llama en los comentarios. Pero yo voy a atrapar aquí. A ver. Ruta 17. Ruta 17 tío. A ver. Puedo. 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 No puedo bajarte de la bici. No puedo hacer surf. Entonces esto es ruta 17. Pero donde lo dice tío. A ver. Yo subo como puedo. A ver. Me lo pasé a ese. O ya peleé contra él. Ni idea. A ver. No me sigas. A ver. Aquí sí que capturé tío. Es que. Es que no apare. Ruta 16. A ver. Surf. 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 Pero. Esto es ruta 16. Esto es ruta 17. Ah pues no. Pues si he capturado aquí. Pues si he capturado aquí. Así que no. Si he capturado aquí. Vale. Pues seguimos con nuestra aventura de un vuelo. Vuelo. Sé que se está haciendo un capítulo bastante aburrido chicos. Pero. A ver. La mente. Es la espuma. Y si voy por la meseta aquí. Voy por la meseta a mil chicos. No sé. Es que ya hemos agotado casi todas las rutas eh. Lo único. De hecho las únicas rutas que nos quedan. Son. La 23. Y la calle Victoria. Las únicas rutas que nos quedan son estas. Las rutas. Pero claro. Tampoco es que yo las necesite tanto. Porque tengo. Muy buenos pokémones en el PC. Y tanto. Como aquí. Así que nada. Hemos agotado. Hemos agotado ya. Casi todas las rutas. Solo nos quedan dos. Así que. Vamos a usar vuelo. Y volvamos a. Sí. A Ciudad Canela. O espérate. Espérate. Que si en una de las ciudades hay agua. Puedo pescar. A ver. Primero. En Ciudad Fucsia. Fucsia. O Fucsia. No sé. Fucsia. Fucsia. En Ciudad Paleta también. Ciudad Verde. En Ciudad Verde hay agua. En Ciudad Verde hay agua. Primos. En Ciudad Verde. Hay agua. Hay agua. Ciudad Verde. Lo cual significa que puedo capturar pokémones. Así que está la opción. De hacer surf. O de pescar. A ver. De Team Marine. De Loping. Huevo. Que más. Que te de fuego. No fue yo. Que te de. Que ya. Fucsia. Pues sí. Entonces vamos a usar surf. Surf. O tal vez no. Surf o la caña. Chicos. O de surf o la caña. Surf o la caña. Estoy pensando. Vale. Voy a usar surf. Voy a usar surf. ¿Por qué no? Es más. Voy a usar surf. Y la caña. Las dos cosas voy a hacer. Con la caña buena. Vamos allá. No pican. Seguimos con la caña buena. No quieren picar los desgraciados. Seguimos. Ha picado el anzuelo. Vamos a ver que sale aquí en ciudad verde. Oh. Pupitar tío. Ya tengo Pupitar. A ver. Ya tengo Pupitar. Lo cual significa que este Pokémon no vale. A ver. No tengo Pupitar. Pero tengo al Arbitar que evoluciona el Pupitar. Así que este Pokémon no vale. Así que para que no salga otra vez. Vamos a usar la super caña. A ver. No pican. A ver. Super caña. Ha picado el anzuelo. A ver que nos sale ahora. Surf tree. Buah tío. Surf tree. Surf tree. No creas que me agrada tanto. Pero en fin. Vamos con tomar. El surf tree. No. De hecho no me agrada mucho el surf tree este. Vamos con esporas. Y vamos a. A capturarle. ¿Por qué no? Venga. Me quedan pocas ultra bolas. Se ha capturado la primera. En fin. No me digas que se va a llamar el surf tree. Se va a llamar. Se va a llamar. A ver. Se va a llamar. Ma. Mate. 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 Matemáticas. En fin. Se va a llamar. Mate. ¿Por qué no? Porque. Me estoy inventando nombres chicos. Me estoy inventando nombres. En fin. Mate. Mate fue al PC. En fin. Próximo. Lugar de la lista. Creo que me da tiempo solamente para hacer. Otro. 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 Otro pueblo más. Entonces. Canela. Isla Canela. Ya capturé. Pueblo Paleta también. Ciudad Verde. Y aquí en Ciudad Plateada. Bueno. En Ciudad Plateada. Sí que creo que no hay agua. En Ciudad Plateada. Sí que no hay agua. Sí. Es cierto. Que no hay agua. En Ciudad Plateada. Sí. Sí. Efectivamente. Pues vamos a seguir. Con nuestro recorrido insular. Mentira. Recorrido insular tío. En fin. Vuelo. A ver. En Ciudad. A ver. ¿Qué es esto? Eh. Mt Moon. MnMt Moon. No. En Ciudad Celeste. En Ciudad Celeste. Vamos a ver. En Ciudad Celeste. Debería beber agua. ¿No? Debería. Porque. Misty es de agua. Hay agua tío. Pero la tienen como acorralada. Así que no puedo. Gua tío. No puedo capturar. No puedo capturar. Oh sí. 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 Sí que puedo. Sí que puedo chicos. Vamos a usar un Master Pelent. No. A ver. Sur por aquí. Esto sigue siendo la ruta. Así que. Este Pokémon no vale. Porque esta es la ruta. Este. La ruta esta. Así que vamos a seguir bajando. Ciudad Celeste. Ah. Así es nuestro Pokémon. Así que. A ver. Vamos a usar la caña. Vamos a usar la caña. 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 Super caña. No super caña. Vamos a usar la caña. Vamos a usar la caña vieja. Caña vieja. Venga. Caña vieja. Un Pokémon pecado en el suelo. A ver. El primer Pokémon de Chida Celeste. ¡Wow! ¡Chedinja! ¡Chedinja! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Chedinja! ¡Eh! ¡Chedinja! ¡Puede ser! ¡Ujo! ¡Uah! 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 ¡Chedinja! ¡Ojo con Chedinja! ¡Eh! Lo dormimos y vamos a capturarle. Ultra bola. Casi se captura. Ultra bola. Ultra bolo. A ver. Esporas otra vez. Se me están acabando las pokebolas, chicos. Me están acabando las pokebolas. Esporas. Se me van a acabar las pokebolas, tío. Se me van a acabar las pokeb... Chicos. Última ultra bola. Este es un momento épico. Vamos para allá. Captúrate, Shedinja. A ver. Se captura o no se captura. Uno. Mierda. Puta verga, güey. ¿Qué me pudo haber salido de ese surf? Wow. Un Omastar que... Puf. Pudo haber estado bien. De hecho. De hecho, pudo haber estado bien. Pudo haber... ¡Wow! Un Raidon, tío. Un Raidon, tío. Este es el... Para llegar a este campo... Para llegar a ser campeón de las pokebolas hay que ser muy fuerte. A ver. Sí, 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 sí. Todo lo que tú digas. A ver. Vale, pues. Minuto 22 de video. Yo lo dejaría por aquí, pero... Pero quiero seguir investigando en qué pokebolas... En qué pueblo. No en qué pokebolas. Mmm... A ver. Túnel Roca. El túnel... No, no hay agua. Pueblo Lavanda. No, no hay agua. Ciudad Carmín. Ciudad Azafrán. No hay agua. Ciudad Azulona. Creo que Ciudad Azulona sí hay agua. En Ciudad Azulona, de hecho, sí hay agua. Aquí está el agua. Así que... Vamos a usar surf. Porque si surf me dio el Raidon, quiero que el surf me dé algo nuevo. Vamos a usar con este viejito. Amortiguador. Esa niña lo... No quiero. A ver... Mierda. No quiero pescar, eh. No quiero... No quiero pescar. No quiero pescar. Ahí está. ¡Oh! 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 ¡Bot Keep! ¡Oh! ¡Map Keep! ¡Madre mía! ¡Map Keep! No, no jodas. ¡No puedo ser tan gilipuercas! ¿En serio soy tan gilipollas? ¡Venga! ¡Otro fail, tío! ¡Otro puto fail, tío! ¡No tengo balls! Por lo tanto, tengo que huir. ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Tío! ¡Por un... ¡Me cago en tu madre! ¡Wow, tío! ¡Wow, tío! ¡Mod Keep hubiera sido clave, tío! ¡Un Swampert! ¡Pero no! ¡Tengo que ser tan gilipollas! En fin, vamos. ¡Oh, tío! ¡Vamos a seguir buscando lugares con aguita linda! A ver... Eh... Ciudad Fucsia... Pues ya he capturado en todas las ciudades. ¡Y la única ciudad en la que me pudo! ¡Oh, tío! ¡Es que soy gilipollas! Pues nada, vamos a Ciudad Fucsia... A Isla Canela, me cago en todo. Y vamos a dejar el episodio por aquí. Pues nada, chicos. Yo voy a dejar el capítulo ya por aquí. Porque el fail del Mad Game no es normal. Es más, para que esto no vuelva a suceder... Para que esto no vuelva a suceder, voy a comprar otras bolas. ¿Sabes cuántas voy a comprar? ¡Veintiuna! Es más, mira... No, veintitrés. Bueno, sí. Mira, el Mielda, el Mielda. ¡Mi gatito lo...! ¡Soy hip! ¡Soy inútil, tío! ¡Soy, soy, soy idiota! Está toda mi pasta, güey. Toda mi pasta. En fin, chicos. Yo... Me estaba usando su monitor celular. En fin, chicos. Yo lo voy a dejar por aquí. Porque si no, ya los fails... Los fails van a dominar el capítulo. Oye, siempre... O sea, parece que después de los veintidós minutos... Los fails dominan el capítulo. No sé por qué. Porque, mira... Veintidós minutos me salieron un poquito mal. No fue nada fail. Pero esto sí fue que fue muy fail lo del Mad Keep y lo de las Ultra Balls. En fin, chicos. Nada. Yo voy a dejar el capítulo por aquí ya. Espero que os haya gustado mucho este capítulo. Y nada más que decir. Yo soy Dead Yari. Conmigo será hasta el próximo video, chicos. Chao. 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 Chao.